La semana pasada escuchábamos en el Evangelio de San Juan el llamado, la vocación de los primeros discípulos del Señor. Y hoy volvemos a escucharlo, pero ya en la versión bajo la óptica del Evangelio de San Marcos, Dios llama, Dios siempre llama, y cada uno de nosotros tenemos que responder a ese llamado, a cada uno de nosotros nos corresponde una vocación específica, pero esa vocación, ese llamado que Dios nos hace, implica también una conversión. Y hoy, en el Evangelio de hoy, el Señor habla de una conversión urgente, es el mensaje, ¿no? La expresión que hoy se destaca es, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, podríamos decir, basta de rodeos. No se puede posponer más este asunto, es hora de prestarle atención a lo importante, a lo importante. El llamado que Jesús hace a sus discípulos está marcado por la prisa. Es algo que lo hace con una prisa que tiene un significado muy especial. Cuando el Señor les dice a Simón y Andrés, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres, dice la Escritura que inmediatamente, hay que oírlo bien, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Es una respuesta, no es una respuesta para pensarlo, no es algo que ellos estaban pensando, inmediatamente lo siguieron. En la versión que hay de la liturgia, el Evangelio que leímos en el día de hoy, no aparece esa palabra, inmediatamente los llamó. Pero vayan ustedes a la Biblia, ahí buscan Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, a partir del versículo 14, ahí está ese texto, y verá que aparece esa palabra. Inmediatamente él los llamó y ellos lo mismo, dejaron en la barca a su papá y a los trabajadores y siguieron al Señor. Es importante esa respuesta inmediata. Y el proceso de conversión también tiene, en ese proceso también hay que dejar cosas. Por eso se habla de dejaron las redes, dejaron la barca. Y a veces no solamente hay que dejar cosas, sino que hay que cambiar radicalmente de camino. Hoy leemos en la primera lectura del profeta Jonás, que también está en ese ambiente de la prisa de la conversión. Pero con Jonás hay que recordar cómo fue ese trabajo de Jonás, porque fue terco. Fue un hombre realmente terco para hacer la voluntad de Dios. Y pues Jonás, después de haber hecho el berrinche de su vida, podríamos decirle, cuando el Señor le pide, levántate, ve a Nínive, y proclama que su maldad ha llegado hasta mí. Él se arregla, se levanta y se va para el otro lado. No se va para Nínive, sino se va para el lado de Tarsis y tratando de huir. Es que recuerden que ocurre esa situación de que el mar se embravece, es arrojado al mar y luego pues es tragado por un gran pez. Y después de tres días es allá, vomitado allá a la orilla, en la playa, justo enfrente de Nínive. O sea, ya no teniendo otra, no teniendo otra opción, termina obedeciendo al Señor. Y dice que, la escritura dice que Nínive era una ciudad muy grande, ¿no? La capital de Asiria. Y era muy grande, dice que se necesitaban tres días caminando para atravesarla de lado a lado. Y pues Jonás empieza su predicación. No teniendo más que hacer, le toca empezar a predicar dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Yo creo que lo hacía con gusto. Porque Nínive era la capital del imperio que los había dominado. No los quería mucho. Yo creo que iba predicando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Y sonreía, yo creo, ¿sí? En el fondo decía, por culpa de ustedes casi me traga un pez. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Pero fue tan eficaz la predicación de Jonás, que en el primer día ya la gente estaba en ese ambiente, estaba tocada por Dios y empezaba ese proceso de conversión con ayunos, se vistieron de sallal, desde el mismo rey hizo ese proceso. Incluso hizo un decreto en que decía, todos van a ayunar, desde el más grande hasta el más chico y hasta los animales, todos. Y en ese ambiente es que hoy analizamos ese detalle de que inmediatamente con Aspredica la gente se convierte. ¿Y por qué la prisa, diríamos nosotros? ¿Por qué tanta prisa en un mundo tan acelerado? ¿Por qué el Señor nos pone a correr más? Bueno, yo creo que la respuesta la tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta. Dice el apóstol, hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta. ¿Y ven por qué la prisa? La vida es corta. Y luego sigue diciendo el apóstol, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que ríen como si no lloraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque, sigue diciendo, este mundo que vemos es pasajero. Entonces, por eso la prisa, porque la vida es corta y porque el mundo es pasajero. Y por eso la prisa de la conversión. No podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo. Bueno, pero, si es bueno aclarar algo, ¿qué significa esa expresión? Los casados vivan como si no lo estuvieran, porque algunos ya los veo felices. Ah, el Señor lo dijo. Escuchen bien, que los casados vivan como si no lo estuvieran. Dice, como si no lo estuvieran. Algunos no escucharon bien y dicen, que los casados vivan como solteros. No, 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 eso no fue lo que dijo el Señor. Tampoco dice, que los casados dejen de estar casados. Tampoco dijo eso. Dice, que los casados vivan como si no lo estuvieran. A ver, analicemos cómo es eso de vivir como si no lo estuvieran. Ayúdenme ustedes, que son los casados. Vamos a hacer un análisis de los casados. ¿Cómo viven los casados? Hay que trabajar, si no, sí. Hay que pagar la renta, la cuota del carro, hay que comprar comida, la ropa de los niños, el estudio. Si se puede, se ahorra un poco. La universidad de los niños, se gasta el ahorro. Pero en medio de todo eso hay otras cositas. La fiesta del bautismo del hijo de la comadre. El regalo. El vestido. La quinceañera. Y en general, el dinero. El dinero. El dinero. El punto es este. Muchas familias. Muchas familias se ahogan. Se ahogan en esos compromisos. Se ahogan en esos proyectos humanos. Y escúchenlo bien. Esas familias se vuelven familias mundanas. Mundanas. En su agenda apretadísima no cabe Dios. Ahí no cabe Dios. Ni para una oración de cinco minutos. Ni mucho menos para una misa dominical de una hora. Siempre es la misma excusa. Por el trabajo. Por esto. Porque estoy casado. Y el Señor dice que el casado viva como si no lo estuviera. No se trata de dejar las obligaciones. No le están diciendo deje de estar casado. sino que ponga a Jesús en el centro de la vida. Que ponga a Jesús en el centro de la familia. Por tres razones. Porque la vida es corta. Porque este mundo es pasajero. Y porque el tiempo ha llegado y la meta es el cielo. Solamente por eso. Y por eso es que debemos tener prisa. Porque vivimos en una sociedad donde nos enseñan a ser exitosos. Pero cuidado. no solamente hay que pensar en ser exitosos. Hay que pensar en salvarnos. Porque el éxito es para este mundo que es pasajero y la salvación es eterna. y la salvación no solamente y la salvación es para este mundo que nos enseñe y la salvación